Vale chicos, 110 Yo solo voy a decir eso Codemaster se os sonos Es que menudo tongazo ¿Cuántos fallos tuvo la IA? No sé si se va a ver 18 vueltas a 110 Al tope Mira, aquí Aquí ya chocando Yo hice lo que pude, vale, 110 Y acabé entre los 9 Primero, a ver, algún choque Hubo, pero bueno Se lo quité porque quiero aprender Pero fijaros, estoy por dentro, estoy bien Estoy bien Lo que no entiendo es lo de la IA Mira, mira ¿Por dónde coño metes el coche? ¿Por dónde metes el coche? En esa curva no se puede adelantar Mira que es difícil No, me jodas Mira que es difícil adelantar Y en alguna me salgo Aquí no me salí tanto Pero explícame tú Explícame tú ¿Qué hace la IA? Explícame tú No, es que no lo entiendo Fíjate, vale Ahí está el curva Vale Ahí lo veo Pero es que me echa afuera Ahí me echa afuera ¿Y aquí qué? ¿Cuántos coches hay aquí? ¿Cuántos coches hay aquí? Venga Me meto por dentro para que no me puedas atacar 110, eh Recuerdo 110 Madre mía Me encantan estas imágenes Sí, me encantan Pero fijaros Vale Pues aquí seguramente es donde yo le tiro el coche Segurísimo Le meto el coche por dentro Raca Toma Toma por culo Venga No, pues no Aquí fue limpio Ah, pues no Estoy por fuera de sal Mira, 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 mira Mira, mira Bumba Venga, dale Toma por culo Y accidente Quiero volver a ver esa imagen Hostia, que imagen Que locura, tío Que locura Pues nada, chicos 110 Solo te digo que la IA Se vuelve una hija de puta Se vuelve una hija de puta Y no hay manera de pararla Gracias